Vamos agarrando pareja que nadie se me quede parado, vamos a bailar esta noche, una cumbia de alto nivel Básila Échale sabor, dale, 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 dale Caminando el lucerito, vaya Échale sabor Ajá En la música y el sabor de la reyes Pa' la fuerza C, Alexi Mani y David, todos los barrios boys Ajá Pa' la ligera niños ZM, la organización Gachoros, bienvenidos Inquietos Master Boy La familia Tableros, el famosísimo Capito Junior, Cheño Sarte, San Miguel Almona y en el famoso CL Angelitos del Guepa, dice sí Nada solo en este mundo, son los únicos que se los luchan y ver a mil Inquietos Master Boy Niños Pobres Diecinco K Camitos Enigmáticos Publicidades Alejandrito Malco Tonito Mix Y los banos de San Miguel ¡Vaya! No hay vueltas con caminos falsos Nación y dos chamangos Mr. Robot Banda RPB Banda la banda de alto nivel Hermosa Barba 82 Peñao Calle Bola Judicial De Dorel, Lore, 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 no baila ¡Para Arturo, mando los locos del Salistre! Pobres ¡Hoy maquil, panidero! Sé que algún día, ahora soy feliz con tu cariño Pero aún sigo caminando, que vuelvo a levantarme Sé que algún día, tengo que triunfar Está perfecto, está perfecto Sonido Constelación 82 Tema dedicado para me, son San Alejandro de Puerto de Arturo Cantos Locos de San Dito Hidalgo Sonido Constelación 82 Échale Guateque Caminando Lucerito Para el Payage Chamacos Locos Cargan en sesión, papitos grandes Coronango El Tortuga, el Gato y el Lobo Toda la banda de Coronango ya nos vemos el domingo, todo gratis Padre Múnico, yo era muy niño En las calles tuve que ser Venga Lore del Señoré Secas de Cristal Cegazo, perrón del Donibé Sonido Constelación 82 El El Poqué Seguido Poquenix Los temas de estreno Besos Bogarcín De parte de Adriana Sánchez Mejor conocido como La Vecinita Hecha de Cuñado Para Mari Muñoz De parte de Cristal De la banda de San Manchito Cerno con el Real Reyes El Chiquistein Camón la Pequeña Travisa Dando la perrobanda del sabor Cuerpo Locos Clases Cerno se ayude el cuero La Guita Pesta Locos La música y el sabor de el Real Reyes Sonido Constelación 82 Esa noche para el Fantastín Besos Bogarcín Mándale un beso a la Vecinita Bienvenidos chicos Patria Cuernavaca Morales Para Chele y Vatos del Cerrito La banda de San Teguito Llegaron con ustedes Pequeños Ingeles Las Pequeñas Las Pequeñas Las Pequeñas Los Morros El Tesma Arturo 82 Mañana ya nos vamos Cuando la crecimos en el 82 Mi padre murió Yo era muy niño Y el Chale Sabor Hay peinado ya en Washington D.C. La Ciudad de las Manzanas La Plaquita 82 Chicas Killer El Payage Y a donde vamos a parar Bola La Organización Cachorros Y así se llama Caminando Cominando Y chamacos L2 Los Teripola Tanto a la pata de Cuernavaca Morales Chicas Patria A tú no vatos locos del San Listo Tanto a la pata de Hidalgo Carnelito Chema Ya Voy pa' Si me tropiezo Y échale sabor Pa' Miguel Juárez La Cera Pequeño Churicum La Re Niña Semuray Cuatro Santas Maniño Sin Amor El Club Curcio Manía Caluquita la Bella Una Churicumbia Activos Plus Peño Chambao El Jazz El Choyel Camion Toda la banda De los Stickers El Pando La Banda Seguida Radio Reyes Canalitos Gemay Angelitos Gemay El Toleo El Caguchi Records Mi Padre murió Yo era muy niño Me llegaron los tres puntos Toda la banda De Loma Linda A la Esquina del Sabor El Club Dinámicos Una vez más Plagosos 16 Toda la banda De San Miguel Gracias El Acto Y la C4 Para el Amor de Padre y de Joani Saludos Ariel Nos vemos pronto Siempre con su nación Nos vemos Vuela Chamaco 57 Ya presentes Esa noche Esa noche Esa soy ya Seños divinos El famoso ángel Tu chamaco Estos que loco Suébre El famoso Que Ahora soy Siempre Voy pa' delante Seguro caminando En la música Y el sabor De Llebreyes Para el consentido De consentidos El bola Y Samuela Chop Paola y Beluser Ya se va Uno de los